ya comenzó el eclipse para no quedarnos chocos aquí lo vamos a estar viendo en el en vivo de un tal chorro de sabor 4k a ver quién será vaya ajá vamos a ver cómo vamos con la vaca digo con el toro ¿ya comieron carne? ya la vamos ¿cómo vamos con el toro? ¿qué van los lomitos? eso es lo mejor de lo mejor sí buena cantidad de carne ¿cuántas libras le calculas vos? unas mil, las nuevecientas digo yo ¿sólo carne? yo lo tanteo de ellos si quieren tanteo para ellos otro cuchillo con filo ¡otro con filo! para no perder tiempo porque no llega navidad yo sin ti ustedes no nos están ayudando a los cuchillos con los cuchillos cerrados los cuchillos cerrados rápido con el esmiril esmiril bien me entendiste va esmiril esmiril con el órgano viril va sugar esmiril ni la hecha la voy a tirar la voy a tirar la voy a tirar una chocla dejo cortada ahí pues ah, la dejo es el de la humera ya lo vio aquí no debía así ahí que bueno, mire el clip ah, ahí lo hago lo acercaste ¿por qué no? lo acercaste ok nada, nada que ver con aquella vaca de la Nayeli que matamos va es una mala macuación no, no nada, ve queda la Nayeli estaba toda cuchillo ahí está el otro Juan dale el otro que sí no está le había puesto ese puntito ahí no, hombre, me refiero a que si usted se lo había dejado así para que no lo viera porque yo, porque yo es lo que te he metido no, es que y dicen que si la cámara tiene filtros y él le va a quemar porque no tiene que tener filtro si tiene ah, cree que va a quemar con filtro están comentando ahí, yo no sé ah, filtro de ahí de tiktok dicen ah, yo no sé ahí uno de ahí tiene filtro no tiene suerte ¿cómo no? si usted el culo lo pone para que no le miren ni de la cara yo quería sal de la tán de veras que le vamos a poner un filtro oscuro si usted lo pone el culo para que no le miren los las imperfecciones no, yo no le pongo nada solo lo que es lo que sale ahí por el favor oh, más salada ya va a quemar la lente de ese pobre teléfono ni modo no, no pasa nada, viejo a ver, mira para empezar que ahí se va a calentar donde está y ya de repente así le voy a inflar para atrás no, pero le va a calentar ah, sí, es cierto una sombrilla faltó para ponerla así va una sombrilla con filtro faltó ah, entonces ay, no, dios mío lo puede hacer para atrás en la sombrilla y que se está cruzando ¿cómo pues? decime vos ay, es que no me quiero llenar de carne ahorita decime vos si le ponemos en la sombra ¿qué vamos a ver? no quiere llenar no, la sombra lo que estamos viendo que es directamente el sol la única manera de lograr sombra como es tapando el sol va y que es lo que le está cubriendo el sol la luna o la extraterrestre mira y llega a ver cuando todo lo planeta lo cubre es pellejo más que todo pero no, mira, que lo que está cubriendo es un planeta pero que es planeta la luna y nunca no vuelvo a ver lo que es el eclipse ¿qué ciclo le puso? porque veo como un micas se alinean se alinean ah, yo pensé que este planeta era como, no sé, Júpiter Júpiter está después de nosotros es que el sol no está en el cielo o sea que vos no sabés como es de forma un eclipse la verdad que no yo sabía en paz para eso mira Julio le explica este es el sol te deja delgadito el sol es este este lo vamos a hacer con tomate este es el sol una pequeña el sol más grande este es la luna y este es la tierra entonces el sol está alumbrando la luna con la rotación junto con la de la tierra llega y llega un momento que se pone enfrente del sol entonces el sol alumbra de aquí para acá llega hasta acá y este lado también llega hasta acá entonces forma de aquí para acá empieza a extenderse también la sombra entonces pero llega un conito pequeñito delgadito que te llega acá aquí donde te llega la sombra total del sol es donde se forma el eclipse total pero como el sol es más grande y la luna no lo alcanza a cubrir todo en algunas partes se mira parcial o sea aquí si estás aquí vos lo vas a ver nomás la mitad cubierta pero si estás en el mero centro del cono ese ahí es donde lo vas a ver cubierto por eso era por eso quería ir yo allá para estar primera vez allí para sentir eso pero ahorita el lado oscuro en la luna se ha de ver porque le pega al sol directo porque siempre hay un lado oscuro que no se mira en la luna será que ahorita que le pega al sol directo se ha de ver no es que no le está pegando es que el sol siempre está pegando a la luna pero acuérdense que lleva su rotación también la luna cada cuantos años cada 100 años en el mismo lugar o sea aproximadamente en el mismo lugar o sea desde cuando te gusta tanto limón Bonayeli para chiquillitos eso no tiene chiquillo eso no tiene chiquillo desde cuando comes con tanto limón la carne la requemaste para empezar ahora nada más para la carne parece chicharrón a Julio le están quitando los limones vamos a que a la carne con cerveza decirle a la zarca y a la diana que le digas a la zarca a la diana y la chiquilín que te vayan a traer una mango cerveza dejar marinarla dejarla marinarla no tiene ahorita es que no es que me guste no sé por qué porque tiene de la casa y el chiquilín que tiene de pared de pimienta quiero ver es que el suelo piensa cosas más ¿qué pasó? oíla para qué la quieres ver si para la carne mamá cuando es bueno no lo toman cuando es para ah ahí sí hasta dos cajas eso también sirve para que ablande un poco sí sí se nota solo había la hito ay 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 papayito no más el homo miren cuántas libras traía ahí como una setenta no más como 50 60 sí 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 pero falta todavía ok este vaya si usted me tiene no tiene nada de sangre ahí en la mano no vaya ya me la ve y para embolsar este te va a explicar ah ok ahí viene el helicóptero va para que huele a sangre a limón a la cosa miren miren para allá miren para otro lado ya se mira más opaco miren 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 es cierto yo de aquí no se ve y quién allá va un helicóptero yo siento que igual se ve desde el teléfono lo mismo lo mismo se ve no se ve diferente sí yo desde el teléfono lo mismo veo ¿a dónde la van a comprar? yo en el cipio ahí yo en el cipio ahí el que pero hasta que venga la moto tal vez que vaya alguien vaya el que van a ir a comprar ahí hay cosas en el kia la vamos a embolsar así así esta vamos a ponerla pero ordenadita o sea no vamos a hacer las pelotas ajá porque si no cuando se vaya a endurar a congelar se va a hacer siempre la misma masa puños entonces la vamos a ir tratando de ordenar así ok así como a lo largo o sea que vaya bien ordenado pues para que no vaya la pelota porque si solo la metemos y esta se junta con este la metemos así se va a pegar y cuando y más cuando se congela una por una para ella que está bien cortada la vamos a ir metiendo una por una ok ok esa es dura grandita ese es el lomo ese es el lomo y esta era de lo de la costilla ¿cómo se llama? la pelota que tenía ¿cuál? esta esa es la pelota el cebo ¿cómo se llama? ¿esta es de aquí? esta es de la pelota esta es la pelota ajá esta es la primera de las piernas de las patas de las piernas dije yo esto es todo es de la pata de las piernas 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 es o es pata pierna pues ajá pero como falta que se pierda congelar y si la metemos muy gruesa es que eso digo yo yo la voy a poner más regadita es que por eso le decía yo así como a lo largo a lo largo está bien así o al final las semillas las deje así así a lo largo es que lo que el cama no quiere es que cuando se congele sean así puñitos y también que ahorita en los freezers siempre han dicho que cuando van a meter carne a congelar para meter los gatos aparte para meter los gatos aparte ¿ya de un solo? ya sabes que los gatos son muy duros son duros pero son un poco pequeños vaya los gatos son como 4 ¿de estos? pero entonces pone legami no, 4 son como 6 lo que tiene la chiclín digo la olejanda no hombre, vi eso es que le guardaran un telomo ese es el lomo que le guardaran Daisy, te alcanzo una bolsa mona serían así larguitos ok para llegar y ponerlos así por eso eso le decía yo y van a ir poniendo para que esto vaya agarrando temperatura y después porque ahorita la calle no va caliente y un solo lo vamos a ir dejando vean que el carrito rojo ya ha servido más es cierto ¿y quién lo tiene? rojo chugar bajado a los otros guacales viejo ¿y quién lo tiene? para que para nada allá creo que está ah pero creo que así ve así está bien aquí está uno ve aquí está uno ve ve si no tiene nada solo las bolsas y la cal pero está limpio vaya y los nombres por eso ¿dónde están los plumones? yo le puedo poner la norma los anda anda a pedírselos y preguntarle a cama cómo le ponemos de nombre ah pero es que ese es lomo ¿qué es? carne mira ve pero este es duro la vaca el qué nada ve ¿qué parte de la vaca es esta? ¿esa de la jenny? ¿lomo? ¿estos son los lomos? ¿lomo? todos son los lomos son como solo este pesado más de 60 mil ay pero es que esa carne es la más blandita sabe cuánto vale y